Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma, que me acobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte, a los machos no le de temer Si su amor lo perdí para siempre, que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirar, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrlo dejar de vivir Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja, a los machos me harían un favor ¿Qué más puedo pedirle a la vida, que morirme juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrlo dejar de vivir